Debe ser una exigencia de todo gobierno en el padrón de empresas, el boletinar a las empresas que han cometido irregularidades no solamente en el estado, sino en cualquier municipio y compartirlo en todo el país como un programa preventivo. Y dos, el revisar las fianzas. ¿Qué sucede anteriormente en otros gobiernos o en otros sectores? Que te entregan una fianza y que esa fianza inclusive es falsa, solamente es un papel sellado. Lo que nosotros hacemos es revisar la fianza, cruzar con la fianzadora que sea y también nos hemos encontrado desgraciadamente casos donde dice esa fianza no fue emitida por mí, se cancele el contrato, se pospone la licitación. Esto es trabajar con seriedad para no ser sorprendidos. Y ya teniendo esa seguridad, sabes que la empresa que pudo pagar su fianza, que da las garantías, te va a cumplir con la obra. Bueno, tú eres un privilegiado en el sentido de que vas a ser presidente municipal, ¿qué tiempo? Cuatro años, ocho meses, catorce días. Cuatro años, ocho meses. El alcalde en Puebla y en el país es de tres años. O sea que tienes casi dos años más. Eso te permite hacer un proyecto a largo plazo. Claro que sí. Vamos a hacer, aparte de la transición de siete meses, me ha permitido con esta buena voluntad que tiene el alcalde Eduardo Rivera de trabajar con los dos grupos. Llevamos 13 dependencias ya platicadas, nueve más. Estamos por seguir trabajando y revisando cada una de estas áreas. Y luego, de inmediato, de manera inmediata, trabajar en el momento de entrar detonando programas y proyectos, como lo hicimos hace tres años en el gobierno estatal. Y en estos cuatro años, ocho meses, sí nos permite un mayor rango de opción, de trabajo, de planeación, de cumplimiento. Yo quiero hacer, después de los foros ciudadanos, que serán en el mes de octubre, noviembre, un plan municipal de desarrollo. ¿Para qué van a ser los foros ciudadanos? ¿A qué vas a convocar? Vamos a convocar a toda la ciudadanía. Cámaras, organizaciones, colegios, universidades, sociedad en general, a que participe en la construcción de este programa de trabajo, de este programa de gobierno de cuatro años, ocho meses, como usted comenta, en todas las áreas. Englobado en cuatro grandes foros y un foro de conclusiones, donde veamos servicios públicos e infraestructura, donde veamos desarrollo social, que es muy importante, transparencia, contraloría, donde veamos seguridad pública y tranquilidad para tu familia, donde veamos creaciones de empleo, de parques industriales. Es decir, todas estas áreas de oportunidad englobadas en los foros, foros que con las ponencias enriquecerán más esta plataforma de gobierno que queremos lanzar, hacer un plan municipal de desarrollo ambicioso para Puebla y los poblanos de cuatro años, ocho meses, pero además de manera metropolitana. No podemos ya trabajar con Puebla aislada, hablamos de un millón seiscientos mil habitantes aproximadamente, dos millones setecientos mil en los doce municipios conurbados más importantes y tenemos que trabajar ya por los dos millones setecientos mil habitantes. Trabajado con los presidentes municipales que también ganaron en estas zonas, ejemplos San Andrés, San Pedro. Ojalá termine este conflicto ya. Vamos a terminarlo, es momento de tomar decisiones urgentes, es momento de aprovechar esa gran relación, ese gran interés que tiene Rafael Moreno Valle como un excelente gobernador para trabajar de manera ordenada y ya permitir que la zona metropolitana quede delimitada. ¿Por qué? Porque ahí además ya no podemos trabajar a ese lado. Si usted ve, cuando nosotros trabajamos la recta Cholula, ¿qué trabajó él como sector de infraestructura? Parte de Puebla, Coronango, Cuautlancingo, Momoxpan, trabajamos el Atlaco, el Rabanillo como colectores pluviales que afortunadamente están funcionando bien, acaban de pasar unas lluvias torrenciales que inundaban parte de Puebla, Cholulas, y ahí se ven los programas preventivos. Así tenemos que seguir trabajando. En Tehuacán hicimos un gran colector pluvial, si no Tehuacán iba a acabar bajo el agua dentro de 5 o 10 años. Programas preventivos, pero metropolizados. Si no lo hacemos así, no podemos hablar de un ordenamiento territorial, pero sobre todo de una prestación de servicios de manera uniforme y ordenada a toda la población. ¿Cómo sientes al presidente de la República, Peña Nieto, que es un partido distinto al tuyo? ¿Has hablado con él? No, con el presidente no, he platicado con sus gentes. Yo agradezco mucho al gobernador del estado que me invitara hace algunas semanas a la reunión de la Conago, lo que me permitió platicar con amigos gobernadores que sí tengo. Te enteras muy bien y palpas cómo están presentándose las situaciones en el país en todos los sentidos, y más cuando viene una cuestión de crisis. No solamente la crisis que estamos padeciendo de seguridad nacional y que, gracias a Dios, Puebla no está inmiscuida en ella, o crisis como la que se da ahorita por la cuestión del cambio climático. En ese sentido, yo veo un gobierno con muchas ganas de trabajo, un gobierno federal echado para adelante, y un gobierno federal al cual tenemos que recurrir como estado, al cual tenemos que recurrir como municipio, para obtener buenos recursos para Puebla, Estado, para Puebla Capital, y trabajar de manera ordenada y coordinada con la federación. Yo así lo veo, así lo he visto siempre, sin colores, sin distingos, como ha trabajado Rafael Moreno Valle, así va a trabajar Tony Gally. Acabo de tener una reunión, don Enrique, con la presidenta del PRI que ganó en Coronango, y ahí le acabo de ofrecer lo mismo. Aquí no hay partidos, vamos a trabajar ordenados para la zona metropolitana. Ah, pues eso es trabajar ya para el futuro, ¿no? Así es, ya avanzando, a partir del 15 de octubre, aceptaré las citas a las invitaciones que me hagan, o yo estaré invitando a los presidentes y presidentas de la zona metropolitana, estaremos trabajando a este respecto. Bueno, ya para terminar, el equipo, ¿va a ser un equipo de amigos o de buenos funcionarios? De muy buenos funcionarios, de poblanos comprometidos, de hombres y mujeres que quieran a Puebla, que tengan el compromiso, la camiseta puesta, que tengan experiencia en el sector público para poder entregar y trabajar con resultados. El equipo de trabajo, tenemos, gracias a Dios, este tiempo que llevamos para valorarlo, este tiempo de transición, este tiempo de entrega, recepción inédito, y junto con los equipos del presidente Rivera, los equipos de Tony Gally, los dos coordinadores, Abel Hernández por el municipio y Fernando Manzanilla, venimos, diciéndolo coloquialmente, arrastrando el lápiz en cada una de las áreas y yo me he estado fijando en el desarrollo de cada uno de estos grupos, porque son grupos de gentes los que estoy enviando a trabajar en cada área, no es una sola persona, y de ese grupo de gentes podemos, yo creo, escoger a los mejores y a las mejores. Muy bien. Pues mucho gusto. Muchas gracias, don Enrique. Presidente municipal electo. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, amigos. ¡Gracias por ver el próximo domingo! ¡Gracias por ver el próximo domingo! ¡Gracias por ver el próximo domingo! ¡Gracias por ver el próximo domingo!